Córdoba, romana y mora, la ciudad más culta y opulenta de la edad media europea, cuna de sabios y poetas insignes. Levantada a orillas del Guadalquivir, al pie de la bella sierra de su nombre, Córdoba fue encrucijada de culturas y sigue siendo un ejemplo de belleza y equilibrio. Por sus hermosas calles, entre mezquitas, iglesias y sinagogas, convivieron árabes, cristianos y judíos, y fructificó para siempre la semilla de la tolerancia. Córdoba, depositaria del gran legado de Oriente. ¡Gracias por ver el video!